Música Ubicado en el departamento de León, Nicaragua y a 25 kilómetros al este de la cabecera departamental del mismo nombre Se encuentra el volcán Cerro Negro, el cual tiene 726 metros de altura sobre el nivel del mar Para los habitantes que viven cerca del volcán, hablar de él es recordar alguna de sus muchas erupciones de ceniza Cuando la primera erupción pasamos también por Rota en una carreta Nos llevaban a refugiar hasta llegar a Malpaisillo, fuimos a Malpaisillo y nos caían también los pedazos de lodo En una carreta, usted sabe que viajar en una carreta no es así, al paso Es como un vehículo, al paso, ¿verdad? Y nos caían las cosas Nosotros nos abrigábamos con plástico, pero mentira, no nos llegaba Siempre nos caía la presión del cerro Aquellas piedras se oyen en aquel retumbo y luego el retumbo y luego el chismo Y luego el chismo Aquí, aquí en mi casa, no era esta casa Como yo soy evangélica, ¿verdad? Yo me arrodillé, pero cuando yo me arrodillé yo sentía que la tierra se me estaba abriendo Pero yo le decía, señor, tener misericordia de nosotros, tener misericordia Porque aquel fuego, aquel movimiento no era para de menos Con una sobrina mía, doblando rodillas, pidiéndole al señor, ¿verdad? Que tuviera misericordia, no solo de mi familia, sino que todo el pueblo Porque todo este sector y malas que estaban cerca Porque hay gente que vivía muy cerca Esas familias lloraban Porque dicen que sentían que las grandes piedras Aquí no hay piedras grandes Hasta que llegaban piedras grandes Rodaban calientes Y aquí hay agua caliente ¿Verdad? Yo viví un momento difícil Difícil para... Porque como sola, ¿verdad? Solo con un hermano mío, nada más Yo viví unos momentos trágicos Le podría decir trágicos Y tristes porque no había alimento ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Meternos debajo de una mesa para poder comer algo por la arena Vivir aquí cerca es temeroso para nosotros Porque en cualquier momento puede haber algún... Se oyen, entre veces se oyen unos truenos Pero supuestamente dicen que también hacen prácticas ahí Los del ejército Entonces a veces se oyen pungún Pero es que dicen que hacen prácticas ahí cerca A veces da miedo, pues, pero también uno se acostumbra Yo me acuerdo hace poco, pero no me acuerdo en qué año Estaba más pequeña, de que estuvo echando ceniza De que estaba bastante feo De que nos decían que nos pusiéramos un trapo en la cabeza Porque la ceniza bote el pelo Y, pues, nosotros estamos más cerca Pero toda esta arena que hay aquí Dicen que es de la del cerro Te has acostumbrado ya a vivir entre la arena Sí Entre todo lo que hay aquí, dicen Que sea lo que Dios quiera Hoy en día el volcán Cerro Negro Es uno de los lugares turísticos más visitados No solo por los turistas extranjeros Sino que también por los turistas nacionales Quienes disfrutan la impresionante vista Y vegetación que hay alrededor del volcán Estamos arriba en el Cerro Negro Y como pueden ver la vista Como les vengo diciendo es impresionante Verdaderamente fue toda una odisea subir aquí ¡Gracias! 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 Una experiencia inolvidable para el equipo de producción de Apoyando Mi Pueblo Por eso, desde esta página les invitamos a que si tienen la oportunidad De visitar lugares tan emblemáticos como el volcán Cerro Negro Lo hagan sin pensarlo dos veces Somos Apoyando Mi Pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!